Pero hay algo que me falta por hacer antes de irme de este pueblo definitivamente. ¿Qué cosa? Besar a la mujer que amo. ¡Damián! Eres mi novia. Mi papá te quiere casar con Paolo. ¿Y te encuentro aquí besándote con Gael? Ah, ¿sabes qué lástima? Me da descubrir que todo lo que se dice de ti es cierto. Párale, párale. Yo no voy a permitir que insultes a Elisa. ¡Tú no te metas! Yo me meto en lo que yo quiera porque ella no tuvo la culpa. Fui yo quien la besé, animal. Te lo juro, Damián. ¡Cállate! ¡Cállense los dos! ¡No me voy a callar! Déjame explicarte lo que pasó. No necesito que me expliques nada, Elisa. Ya estoy enterado de que tu papá quiere casarte con Paolo y también sé perfectamente por qué quiere hacerlo. ¿Ah, sí? ¿Y según tú por qué? Porque tu relación con él llegó demasiado lejos. Una palabra más y te voy a reventar. No, no, Gael. No necesito ni quiero que me defiendas. Lo puedo hacer yo sola. Tú nada más contéstame una cosa. ¿De verdad crees en todo lo que me estás diciendo? Sinceramente, ya no sé ni en qué pensar. Son demasiados rumores sobre ti por todos lados y me parece que ya es hora de que me aclares algunas cosas. Pues no te voy a aclarar nada. ¿Sabes qué? Piensa de mí lo que se te dé la gana. Porque con el simple hecho que dudes de mí es lo suficiente para no quererte volver a ver nunca. Y tú qué bueno que te vas de la mitad. Porque después de lo que acabas de hacer, no te quiero volver a la mitad. Espérate. ¡Suéltame! Y no te me vuelvas a acercar, Damián. Es un imbécil. Mereces que te reviente la cara. ¡Que te va a reventar la cara soy yo! ¡Regresate a este pueblo! ¿Para qué? ¡No, no, no! ¡Cállate! ¿Qué te ha pasado? ¡Damián! ¡Dael! ¡Este es la casa de Dios, hombre! ¡Dael! ¡Gracias!